Ponernos en esta situación de emergencia que está siendo, por supuesto, solventada y atacada por nuestro gobierno, unido, trabajando mucho, pero por supuesto, extraja y de intencionalidad en los que siempre han querido, por supuesto, volver al gobierno. Nosotros, como pueblo consciente, nosotros como pueblo combatiente, luchador, no nos podemos hacer eco de todo eso. El gobierno está al frente de la tarea, el presidente Maduro está con nosotros, dirigiendo directamente las operaciones, nos está llamando de manera permanente y todo ese tren ministerial está trabajando codo a codo con nuestro gobierno, con nuestro presidente para ir solucionando la situación que se nos presentó. A todas luces hay un saboteo, a todas luces se quiere, por supuesto, seguir golpeando a la revolución bolivariana y al pueblo, pero afuera, en la calle, un pueblo consciente, un pueblo comprometido que, por supuesto, con nosotros estará dando la respuesta que sea necesaria. Ministro, recibimos con Beneplácito, por supuesto, la noticia de Hidrocapital, lo que es la recuperación y el trabajo de las labores del sistema TUI-12, la pronta puesta en marcha del sistema TUI-3, por supuesto, y conocer. Entonces, y tomando en cuenta que fue una falla en la zona centro-occidental y zona andina de nuestro país, el servicio de agua en otras entidades, ¿cómo se está prestando si no hubo ningún tipo de anomalía en el mismo? En la mayor parte del país el reporte que tenemos en nuestra hidrológica es que estamos, digamos, con el sistema de abastecimiento de agua de manera normal. Y como lo decía, hemos ido paulatinamente recuperando nuestro sistema en la Gran Caracas, en la Gran Capital, en la Gran Ciudad.